¿Qué opino de García Harfuch y qué sé lo que, qué sé de él? Para mí es un mafioso. ¿Tenía algo que ver ahí García Harfuch en Acapulco o en Guerrero? No, mira, este, yo te voy a decir, te voy a decir más o menos lo que yo sé, lo que yo documente, para ahí está mi libro García Luna, el señor de la muerte. Yo, ¿qué opino de García Harfuch y qué sé lo que, qué sé de él? Para mí es un mafioso. Claramente es un mafioso. Yo, en García Luna, el señor de la muerte, documento cómo estratificó a la policía de la Ciudad de México para robar, para mantener una mafia que viene desde los 50. Y te platico porque yo soy un hijo de policía. Sí, mi padre fue uno de los comandantes del cuerpo de granaderos de aquí de Ciudad de México. Así que conozco cómo operaba la hermandad que nace en los 50. Fíjate, no nueva. Y llegamos hasta García Harfuch. Bueno, la hermandad nunca desaparece. Se esconde un poco cuando llega Arturo el Negro Durazo Moreno. Se esconde. ¿Por qué? Porque el Negro Durazo llegó con otro tipo de policía. Será un delincuente ya, era un narcotraficante. Y llega además con el apoyo del ejército, con el apoyo del presidente. Y la hermandad se esconde. Se va, una vez que termine el gobierno López Portillo, se va el Negro Durazo. Y la hermandad retoma sus puestos y se apodera prácticamente, incluso de la dirección general de policía y tránsito. Se apodera de ella. Este y Harfuch retoma todo eso. Todo eso y crea otra mafia, que es la mafia de la caja de la policía. Ahora, ese es el Harfuch que yo conozco. Conozco la historia de su abuelo, el mayor. Uno de los mayores represores en la historia política de este país, y Marcelino García Barragán, su padre, Javier García Paniagua, otro tipo que fue un delincuente, un criminal en la Dirección Federal de Seguridad, que quería ser candidato presidencial. No se le hizo, pero esa es la familia García que yo conozco. Y en el caso de Ayotzinapa, para ser concreto, yo digo, mira, Omar García Harfuch es de los pocos que no le puedes documentar un acercamiento con García Luna, si bien es cierto que trabajó con García Luna. ¿Por qué? Porque a Omar García Harfuch no le servía García Luna. García, perdón, a Omar García Harfuch no le servía García Luna, pero García Luna sí pensaba apoderarse de García Harfuch. ¿Por qué? Porque García Luna es un tipo que viene, un don nadie, va, que nace de abajo, de una familia pobre, que es criado y crecido por policías delincuentes. Entonces, y quería ser presidente, quería ser candidato presidencial, recuerda Televisa, le armó un programa especial para crearle el equipo, para crearle imagen política. Ese iba a ser la imagen política y recuerda, porque además lo digo en el libro, tenía un grupo de periodistas que lo asesoraban, entre ellos Raimundo Rivapalacio, que era considerado el jefe de prensa, no oficial ni formal, de la Secretaría de Seguridad Pública, y con ellos, lo llamaba García Luna, los periodistas ilustrados, y con ellos García Luna quería formarse una imagen política, pero que iban a consolidar con aquel programa el equipo, que además supervisaba el propio equipo de Felipe Calderón y Nojosa, Alejandra Sota era la que, la que, este, ¿cómo se llama? La que revisaba todo lo relacionado con la producción de aquel programa, pero fracasó, recuerda, 12, 12 capítulos, por 120 millones de pesos fracasó, así que la imagen de García Luna nunca pegó como político. Recuerda, el programa mencionaba algunas cosas, mostraba las imágenes de una policía que no existía en este país, de una policía que estaba llena de corrupción, así que nunca pegó, pero, este, quería ser candidato presidencial, y en ese contexto, personajes como García Harfuch le servían mucho, porque García Harfuch es lo que yo llamo, uno de los príncipes del sistema, del viejo sistema político mexicano, con Manuel Velasco Coelho, con Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, este, con el Niño Verde, es otro tipo de políticos que eran príncipes del sistema, que eran los consentidos, y que en algún momento pensaban que podían ser presidentes de la República, como Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, el Güero Velasco, Es decir, esa es la clase de político que es Omar García Harfuch, pero, y con la verdad histórica, pues sí, todo el mundo participó, todo el mundo, son culpables de participar, o de validar una verdad que construyó el procurador, Jesús Murillo, caramba, sí, todos son culpables, sí, son culpables de ocultar muchas cosas, pero que haya estado directamente relacionado con la desaparición de los 43, algo complicado, este, solo por la relación con, de, de, de trabajo que tenía con García Luna, es decir, cuántos comandantes tenía, pero en el caso específico de Omar García Harfuch, pues mira, Omar, a Omar no le servía a García Luna, pero Omar sí le servía a García Luna para darle un poco de, de, de esa sangre política que necesitaba para eventualmente instalarse como candidato presidencial del PAN. No lo logró, ya sabemos a dónde está, pero este, pero, por eso no lo relaciono mucho con, con Ayotzinapa o a García Harfuch, porque además no hay pruebas. Mira, yo tengo un documento, yo tengo, que además de ahí nace un libro que se llama La Guerra que Nos Ocultan, sí, y en La Guerra que Nos Ocultan documento bien todo lo, tengo, es uno de los, de los primeros expedientes sin testar, sin testar del caso Ayotzinapa, eso es lo que le da más valor, y de ahí nace mi libro, y no hay mucho para relacionar a García Harfuch con la desaparición de los estudiantes, ni con complicidades, aparte con García Luna, que no les necesitaba Omar García Harfuch, pues príncipe del sistema, él, él tenía otras cosas en mente, pero que, pero insisto, lo escribí en un libro, y lo he dicho muchas veces, Omar García Harfuch es un mafioso que llegó a hacer de la policía de la Ciudad de México lo mismo que habían hecho otros antes que él, tener una policía en corrupción, tener una mafia, la mayor mafia de este país, digo yo, y tener este, y crear en la caja de la policía, que es la caja de la policía, es el sistema, por el, por ejemplo, por el que reciben servicios médicos los policías, o por el que se jubilan los policías en retiro, a los que no les pueden probar corrupción, nada, y yo digo que es una mafia que opera como una máquina de editar, y respondía, responde a las órdenes de Omar García Harfuch, esa, una, esa caja de la policía es la que hace préstamos a las policías, la que hace, todo, todo, ellos tienen otro régimen de jubilación, y este, y es lo que yo digo, o sea, si es para mí, sigue siendo un mafioso, pero con el expediente que yo tengo del caso Ayotzinapa, que es de los primeros, y es sin testar, si sin ninguna tachadura, ninguna censura, pues no hay mucho para relacionarlo con el caso Ayotzinapa, y más cerca de, de García Luna, si tiene su propia carrera, que no, 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 no lo necesitaba, tiene un, un abuelo, mayor, mayor represor de este país, del 68, un padre, que también era de las cabecillas de la Dirección Federal de Seguridad, ¿para qué iba a necesitar a García Luna? Ese es más o menos lo que yo, yo he documentado, no lo que pienso, lo que pienso es otra cosa, pero lo que he documentado de, de Omar García Harfuch es eso, este, Julio. Perdón, ¿y qué es lo que piensas de el personaje? No, pero lo que pienso es que es un tipo que ha crecido a la sombra de su padre y de su abuelo, que logró bien, ha logrado esconder bien, ha logrado esconder bien sus ambiciones políticas, y pienso que es uno de los males necesarios que tienen ciertos gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, o en este caso, como el de Claudia Chimón Pardo, en la Ciudad de México, es un, es uno de esos malos necesarios como, como Manuel Bartlett Díaz, Sí, es decir, hay, hay gobiernos que cometen errores, López Obrador, yo lo he mencionado, tiene muchos errores, sí, pero también tienen males necesarios, por ejemplo, yo te decía, ¿para qué tienen esos males necesarios? Pues para enfrentar, ¿cómo vas a enfrentar a la delincuencia en la Ciudad de México si no tienes a un personaje como Omar García Harfuch, que tiene todo, toda la carrera y el apoyo de la vieja milicia, de la vieja policía, de inteligencia, es decir, este es un tipo que ha escondido bien todas esas ambiciones, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues eso, primero hay que esperar a que lo nombre Claudia Chimón Pardo, y después hay que empezar a ver cómo va a organizarlo, y ese, este, pues ese, hay que cobrárselo, o hay que cargárselo lo que pase a Claudia Chimón Pardo, ¿no? Eh, el tema por el que gustamos que era Los Juniors del Poder, el libro que... No te preocupes. Pero antes de pasar al tema de temas, ¿podrías decir que García Luna era un mal necesario? No, 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 es no, no, al revés, no, no. Es decir, García Luna es uno de esos monstruos que creó el sistema político mexicano que para, para deshacerse de muchas cosas, es decir, el sistema político mexicano, eh, a partir, a partir del 1 de diciembre de 46, cuando nace el PRI-PRI, si podemos ir al 38 con a Lázaro Cárdenas del Río, al 29 cuando nace el, la, el, el primer partido político que después viene en PRI, no, el PRI que crea el general Manuel Ávila Camacho y que lo entrega a Miguel Alemán Valdés, es un partido que crea monstruos. Monstruos para, como en muchos sistemas, que sirven para que el presidente no se ensucie las manos, ¿sí? Tienes a, a, este, a muchos dictadores de, 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 del mundo que necesitan una mano oscura para deshacerse de los enemigos, ¿sí? José López Portillo tenía a quién? Al negro durazo. La CIA, la DEA, sabían que era un narcotraficante, sabían que era un criminal, pero, este, pero se lo aceptaron a López Portillo. ¿Por quién? ¿Por qué? Pues porque iba, les prometió que iba a terminar con la guerrilla, con el comunismo en México. Sí, este, tenemos a, por ejemplo, el coronel Carlos Cicerrano, que era la mano oscura de Miguel Alemán Valdés. Ellos a, allá está aprobado, documentado, que tenían, por ejemplo, residencias o mansiones conjuntas donde salían en los 46, 50 operaciones contra el narcotráfico de la casa de Miguel Alemán y del coronel Carlos Cicerrano, pero el que se ensuciaba la imagen era el coronel Carlos Cicerrano. Sí que tenemos a presidentes, los ares de Rusia tenían a su Rasputín. Sí, este, así que cada dictador, podemos ir a las dictaduras argentinas, podemos ir a la dictadura chilena, este, cada dictador necesita una mano oscura para, para limpiar ciertas cosas y deshacer ciertas cosas. Así que ellos son, no una especie de mal necesario para muchos presidentes, sino una especie de monstruo para no ensuciarse las manos. Y ese es el caso de, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa. Él compraba las armas, digo yo, y el que mataba era Frenarro García Luna. Felipe Calderón Hinojosa permitía todo tráfico de drogas, sabiendo que García Luna iba a controlar los grupos de narcotraficantes y crear economías de escala. Sí, así que es un mal necesario sería como Manuel Bartlett, que va a enfrentar a los monstruos de la electricidad, del sistema eléctrico, sabe cómo enfrentar a las mafias o García Harfush, que es parte de lo mismo, pero sabe cómo enfrentarlos, les va a dar resultados y qué va a pasar si mañana se les sale. Y el caso García Luna para mí es muy similar al caso de Arturo el Negro, Durazo Moreno, de Guillermo González Calderón y que ya murió, pero fue que el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari. Así que viene siendo a veces parecido, pero no si es distinto y la creación de monstruos requieren en el sistema algo todavía más complicado, no hay represores que sirven al sistema, no como un mal necesario, sino como una creación de monstruos para que los mandatarios, digamos, no se ensucien las manos y logren salir lo más a impunes de masacres, de baños de sangre. Tenemos este. No, es que aquí tenemos muchos monstruos y Carlos Gargón González, que fue un monstruo para que el monstruo de la corrupción, un maestro rural que cuando termina su carrera política, tres mil millones de dólares es una brutalidad. Sí, así que son sistemas que se crearon y al mismo tiempo crearon monstruos. ¿Para qué? Para dejar impunes a los presidentes. Yo te decía Miguel Alemán, pero podemos ir con Gustavo Díaz Ordaz. Sí, Mario Arturo Acosta Chaparro era un monstruo. Sí, entonces cada uno tiene y García Luna es el monstruo de quien de Felipe Calderón y que va sirviendo cada uno de los presidentes y va sirviendo hasta que se crea o se forma en lo que es un monstruo del sistema político mexicano. Así que tú ves el narco, ves a Genaro García Luna, pero no ves a Salinas, no ves a Cedillo, que le permite crear bandas de secuestradores, no ves a Felipe Calderón y Nojosa, que arman todo un juego para matar, para desaparecer. Son monstruos. Para mí tienen otra categoría que el mal necesario o que el error. Sí, más o menos como yo los veo, Julio, o los clasifico.